Con Brudeo Claro que sí Por estar bebiendo Ramos sin pagarlo Se le pegó humo Que hubo que cargarlo Por estar bebiendo Ramos sin pagarlo Se le pegó humo Que hubo que cargarlo Yo compro mi romo para gozar mi vida, me lo bebo todo para que no me espidan Si por estar bebiendo, vamos a pagarlo, se me pego un humo que hubo que cargarlo Mami me dejaste porque había bebido y ahora tengo otra que bebe conmigo Si por estar bebiendo, vamos a pagarlo, se me pego un humo que hubo que cargarlo En vez de pelearme, mi mejor tesoro, es la que me dice Papi, busca el romo, por estar bebiendo, vamos a pagarlo, se me pego un humo que hubo que cargarlo Y mira como seguimos, a paro contigo, claro que si Ahí es que prende, mira como sufre y mira como llora Toma, 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 toma Sabroso, 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 sabroso Y con más swing Sabroso, 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 toma Bien, enorme tío, dicho Gran guitarra, buenísima tío Así muy pobre Y bien humo que estaba Paga, paga Paga, paga Por estar bebiendo, vamos a pagarlo, se me pego un humo que hubo que cargarlo Por estar bebiendo, vamos a pagarlo, se me pego un humo que hubo que cargarlo Bailo con mi meila, caliente y sabroso, yo me doy mi trago, que ya se da otro Y como que no, claro que si Y voy pa' ya Yo me doy mi trago, mi mujer lo sabe Y me da mi palo, antes de acostarme Por estar bebiendo, vamos a pagarlo, se me pego un humo que hubo que cargarlo Para despertarme, yo no quiero alarma, cógeme con robo, salto de la cama Por estar bebiendo, vamos a pagarlo, se me pego un humo que hubo que cargarlo Voy pa' ya Y ahora si Sabroso Y con más swing Claro que si Sabroso, 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 sabroso Toma, toma Pero que toma, toma Venga, venga Venga, 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 venga,ba Venga, venga, venga,GBoro Que ya llegó el robo Regan las mujeres y canten al coro ¡Caliente! Y Sabroso Y Seguimos Pues hagan coro Venga, 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 venga', lenga, venga ¡Una bulla aquí! ¡Una bulla allá! ¡Otra bulla allí! ¡Abullar! ¡Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso! ¡Y con más un! ¡Sabroso, sabroso, 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 sabroso!